Ayer y hoy, Teletón UOC, háblame de nuestro territorio de la Quinta. Sí, sin duda. Es algo bien bonito cuando todos nos unimos hacia un fin. Todos nos enfocamos en la energía, en la intención, en mente, en cuerpo, en espíritu para poder ayudar, para poder hacer un cambio en este mundo. Poder hacer un cambio en este mundo es que tanto realmente lo necesito. Praticado ahorita en otra entrevista que he tenido oportunidad de participar en Teletón desde hace muchos, muchos años, cuando empezó en México hace 19, 20 años, ahora en Estados Unidos desde que empezó. Y realmente cuando convives con nuestros niños, cuando visitas los crits, te das cuenta realmente del cambio y de la ayuda que se puede hacer. Así que, pues muy pronto. ¿Ha habido alguna historia que te haya concluido? Pues ha habido muchas, ha habido varias. Hemos conocido niños que realmente han necesitado la ayuda, pero que han salido adelante gracias a las terapias. Realmente la gente nos da cuenta lo importante que es, y que son las terapias que les brindan a estos niños en el TREP, y que les cambia la vida, les potencializan lo que pueden llegar a ser, y de no caminar o no moverse, pueden llegar a tener una vida. Y eso es un cambio bien. Porque me pregunta, se acerca de la Navidad, ¿cómo vas a explicar tú la Navidad? Pues mira, estamos grabando la novela Vino del Amor, y estamos muy pegados al aire, estamos realmente trabajando en marchas, posadas, entonces está bien, ni siquiera haces eso. Pero por lo general, ¿qué se hace? Generalmente, bueno, en familia, evidentemente, con mi mujer y con mis hijas, y nos vamos a Acapulco generalmente, porque allá viene mi papá, entonces estamos tranquilos, un poquito de relax, ¿no?, de solecito, pero en este año realmente corren en riesgo mis vacaciones por la novela, pero bueno, afortunadamente aprovecho para agradecer a todo el apoyo, porque ha sido increíble la situación que hemos tenido, tanto en Ángel como aquí en los Estados Unidos. Así que gracias. Gracias, 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 gracias.